Mi gente hermosa de La Fe de Cuto, no se pueden perder la segunda parte de la entrevista a Gisela Balcarce, Mi Amor Platónico, donde va a hablar de su boda con Roberto Martínez, ay, 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 no se imaginan esa historia, la boda del siglo, y también de su programa Aló Gisela. Así que no se lo pierdan mi gente, y no se olviden que la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Obviamente, el señor de 80 ha dicho, uy, tú no sabes lo rica que salía yo y se le trabajaba con la lucha. Pues sí, pues sí, cuando estaba calentita. ¿Y ese año conoces a mi capitán? Al Capi lo conozco cuando paso a Gisela en América, ¿sí? Pero sobre todo recuerdo que lo conozco en Amarish, porque es allí donde él me va a buscar. Yo ya tenía, con mi miedo... Ah, Roberto siempre fue muy inteligente. Ah, él fue a... Ah, mira, es como lo que uno se entera, Roberto. Si yo te contara, Cuto. A Magali Medina, a la señora Magali Medina. ¿Cómo la consideras? ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? La fe es lo más lindo de la vida. El 28 de octubre de 1987. Llegó a la Gisela. Se inicia y fui a donde llegué. Llegaste, llegaste, llegaste. Que hice un baile con Peter Ferrari que me va a descansar. Eso fue una locura. ¿Cómo se nos fue Peter? Mi Peter precioso. Pero ¿sabes qué? Se fue además convencido de que Dios estaba con él. Y eso fue para todos maravilloso. Él está en paz ahora. Bueno, llega el 28 de octubre de 1987. Aún yo luchaba, ya había hecho giras. Ya luchaba, pero seguía luchando por una vida un poco más holgada. Un poco más holgada. Y llegó a la Gisela como un trabajo más. Jamás pensé que aquí yo iba a descubrir mi verdadero potencial, el verdadero talento. Nunca pensé que podía conectar con otros. Te he hablado de esos momentos de soledad que me acompañan por mucho rato. Y los que corría de aquí para allá para llegar a casa y hacer lo que también tenía que hacer. Pero llega la Gisela y la soledad se convierte en compañía. Empiezo a encontrar que mis fallas, que mis errores, que a través de los errores me abrazaba con otras que también tenían errores. Me abrazo entonces con la mujer que sufre. Me abrazo entonces con la mujer que tenía hijos y que no tenía un marido que la sostenga. Me abrazo con la seño y Armando también sabe eso. Si yo mañana, si mañana me dicen que voy a ir a Chiclayo o a Tumbes a mover el barro, lo voy a hacer. Lo tengo en mi médula. Lo tengo en mi médula. Lo he vivido durante muchos años. Me contacté con la gente y logré sentir que tras una cámara no había una marca de la cámara. Lo que había era un ser humano. Y el mejor lugar donde yo me expreso es cuando hay una cámara que me conecta con otra persona. No leo la audiencia para ver, oye, ¿cuántos tuviste? Me importan dos pepinos. Que si hay mil seguidores, mil followers o tres mil, lo que te dan, no. Creo en la conexión. Creo en el conectar con tu mamá. Y poder decirle, señor, acá estamos. Creo en eso. Creo en soltarme, fluir. Y que no tengo que estar gustándole a todos todo el tiempo. Y cuando entré a la televisión entonces no quise gustar. Solamente estaba allí con lo único que sabía. Ser Gisela. Y eso me unió a muchas mujeres. Y hasta ahora, me digan lo que me digan, sigo fluyendo en ese ser Gisela. Michi, así soy nomás. Sí, no, estás bendecida. De hecho, yo lo percibo y sé que estamos en un mundo que yo pensé que con el tema de la pandemia la gente iba a cambiar, ¿no? Pero algunos se han puesto más terribles todavía, ¿no? Todo el tiempo están y no es necesario, creo yo, ¿no? No es necesario, pero saben también cuál es el, saben cómo funciona este mundo también, ¿no? Sí, y la verdad es que a veces dicen, a veces me han dicho, pero otra vez, es que así soy, aquí estoy, me pasó esto y si tú, si te gusto o no te gusto. Esto nunca fue muy importante para mí, no hice las cosas para gustar o no gustar. Claro que quiero agradarle como cualquiera a todos, pero sé que hay gente a la que no le voy a gustar y esa gente a la que no le voy a gustar también se han convertido en aliados. Todo es importante un día, todo obra para el bien. Cuando tú sabes, cuando no te mueves de tu línea, todo obra para el bien, no hay que movernos. Y a veces yo me he movido de mi línea y he cometido errores. Y sé también disculparme, avanzar y decir ya, yo estoy mal. Sé confesarme, sé confesarme, sé que no le he ganado a nadie. No me gusta gritar cuando la audiencia me va bien, que no verás un post mío. Cuando termine el partido doy gracias. Cuando termine el partido, digo gracias por haber estado allí. Pero no me gusta decir gané, no me gusta. Creo que estoy aquí para divertirnos, para pasarla bien y que esto es una chamba o un trabajo. Porque así es, porque tienes horas, porque tienes que cumplir lo que tú quieras. Pero si haces de esto, tu vida pasa a ser distinto. Para mí, conversar contigo es, estoy conversando contigo. Ya que luego, esto esté oficiado por Incabet, que me encanta que te oficien. Que luego esto se pase en el diario El Trombi, que mucha gente lo vea. Y que sea luego, van de todos, es otra cosa. Es otra cosa. Pero yo lo hago ahorita porque quiero pasarla bien. Y la estamos pasando bien. Y los demás tienen que hacer lo que quieren hacer. De verdad, de verdad. Yo también comparto lo mismo que tú dices. Y yo soy la persona que creo que estoy en la mejor etapa de mi vida. Estás, estás regio, te digo. Y lo siento en todos los sentidos, la paz espiritual. Siento esa conexión, que te sientes sensible, que te conectas con las personas. Tú viste eso, por eso te digo, estás regio. ¿Por qué? Porque tú viste que cuando la gran puerta se abre y cuando tú no tienes temor a decir tus cosas, a preguntar, a hacerla, se abre y sientes entonces que encajas. Y cuando uno encaja, es un momento glorioso. Pero cuando no encajamos, no hay que tampoco atormentarnos. Tú eres una persona bienvenida a los hogares de nuestro país porque eres cuto, porque eres muy bacán. Porque no te van a gloria de nada. Porque eres simple. Y eso es lindo. Eso es lindo. Ahí está el gusto. Sí, sí. Ser uno como es, ¿no? Y porque hueles rico. Porque hulemos rico. No, también. Hulemos rico. Yo me eché para que tú. Si supiera que tú, ya quisiera que estar acá, y que se lo ve con ese público tan peruario. Luego en el 93 nace Gisela en América. Y ese me pasó. Qué increíble. Yo veo tu... Y es tuya también. Es la de todos. No, es impresionante. Es la de todos. ¿Cuántos años tienes en la televisión en total? Desde 1987 con Aloy Gisela han pasado 35 años o 36. No sé. A ver, no sé qué dividir. Ok. Se divide 2003 menos 39, ya está. En 1987, ala, pues, Osvaldo. Entonces, ¿cuánto es? Pero tengo más. Porque yo empecé. Claro, cuando empezaste. A los 18. Hablamos cuando empiezan. Puede ser 40, 36 van a ser. Sí, claro. Es una trayectoria impecable mantenerse tantos años en la televisión. Y a veces yo escucho a muchas personas que hablan, pero su negocio es otro, ¿no? Eso es lo que yo digo. O sea, es increíble. Y no respetan ese lado. Yo no entiendo realmente. A veces uno se llena de mucha tristeza, pero es como lo que estábamos hablando. O sea, en la vida no le vamos a caer bien a todo el mundo. No. Pero le caemos bien a las personas que nos conocen. A mí me encanta, por ejemplo, que la gente me vea y me vea que soy tal cual. Porque hay personas que la televisión es una cosa y después lo ven por la calle y ni siquiera se toman una foto, lo miran así. No, yo soy tal cual. Y yo creo que esa es la humildad, ¿no? Esa es la esencia. Y a mí, sobre todo, me hace mucho bien saber qué es lo que piensa, por ejemplo, mi hermana. Una hermana con la que trabajo. Me hace mucho bien saber qué piensan mis sobrinos. Qué es lo que piensa mi hija de mí. Eso me hace, me pone pie a tierra. Cuando estoy bien, cuando estoy mal, pues ellos no lo dicen. Ellos me lo dicen. Ellos son los únicos que me conocen. Y Dios, o sea, que todo lo demás de las personas públicas es parte de, y de los mitos que se hacen. Los mismos mitos que hacemos sobre Shakira ahora, o sobre Piqué. Shakira debe estar en lo suyo, Piqué en lo suyo, no sé. Pero nosotros imaginamos y hacemos y creemos. Entonces, nos sentamos con la Shakira que hemos inventado en nuestra cabeza. Entonces, seguramente, cuando la tenemos frente, le queremos preguntar sobre esa Shakira que hemos inventado, que suponemos. Pero ella vive su vida. Y creo que hay que aprender a vivir la vida de uno. Y no estar pendiente de lo que se diga. Pero me pasa, por ejemplo, ahora contigo. En esa entrevista, en la mañana llamé y dije, escúcheme, ¿ustedes saben cómo es lo de Kuto? Y me dijeron no. Y luego te llamaron para pedirte una pauta. Y yo en mi vida he pedido una pauta en mis entrevistas. Sí, ya estaban nerviosas, ya me estaban complicando más. Entonces, sí. Y entonces, nunca en mi vida podría hacerla con nadie. Porque eso no se hace. ¿Cómo voy a decir que me vas a preguntar? Tú puedes preguntar lo que quieras. Porque así nomás es. Y yo puedo también contestar lo que quiere. Y lo que no, podría decirte que no sé, ¿no? Pero ves que se hace un mito. Y se hacen muchos mitos alrededor mío. Y se hacen mitos sobre la disciplina. Soy disciplinada, sí. Soy directa. Y cuando algo no está bien, lo digo también. Pero soy también amorosa, soy protectora, soy amable. Soy de las que preparo el caldo de gallina a las personas que quieren o necesitan. Soy de las que se puede ir hasta la punta del cerro. Y más por su familia. Como cualquiera. No soy ni más ni menos. Es como cualquiera. Y soy de las que, soy clarita para decir, esto no haré. O esto sí haré. Eso no es ni bueno ni malo. Te hace normal. Pero también sé de que estoy aquí 40 años. Y que obviamente, obviamente, el señor de 80 ha dicho, uy, tú no sabes lo rica que salía Gisela cuando estaba calatita. Sí, pues sí. Cuando estaba calatita. Y yo, no, yo no estaba calatita. Entonces, claro. Entonces otro dice, estuvo calatita así. Escúchame, está calatita así. Escúchame. No es que, abuelo, estaba calatita. Entonces el abuelo de 80 años, 85, dice, estaba calatita. Y yo la he conocido calatita. Y yo le digo, escúchame, estaba con mi bikini. Y no, no era calatita. Entonces de una pasa a otra. Entonces dicen, oye, escúchame una cosa. O sea, además, tú no sabes. Gisela estuvo, y tal ha sido el padre. No, el padre de mi hija. Felimenta, lo conocí la pasada. No era ese. Me han inventado no sé cuántos padres de mi hija. No, no era. Y a Gisela no le gusta que tú te... ¿Cómo? O sea, yo he escuchado tantas cosas sobre mí. Pero, por ejemplo, el día que estuve en tu casa, en Chincha, yo era yo. Y tu familia era tu familia. Así es. Y yo lo he visto. Pucha, yo soy así. Yo soy de las que... Dice que tú has dicho, yo tomo lo que Gisela quiera, ¿verdad? Hace un rato que Garbón te preguntó. Sí, claro. Tráigase pues eso. Ah, no. Bueno, me está preguntando qué trago te quiere invitar. ¿Y por qué? Yo dije, digan lo que quieran. ¿Qué querrá? Este, ¿qué quieres? ¿Quiere la cerveza? Le digo, cerveza, tomo mi casa. ¿Un champán? ¿Quiere el champán? ¿Un champán? Ya, acá, acá, acá. Yo no tomo. Tú tomas. Yo no tomo. Pero vamos a hacerla. Pero alguien que lo abra. ¿De vez en cuando? Ay, 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 qué bien. Tienes la guapita y después lo traes. Por favor, les pido. No, no, déjalo. Llévatelo, llévatelo. Por favor, gracias. Y luego lo sirven. No sean malitos. Gracias. Y después lo traes. Gracias. Yo te voy a contar. Que la gente, cuando hacía, iba a Sabepeña para el tema de los votos, eso. Los señores ya de edad, bueno. ¿Qué te decían? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está igualita? ¿Está igualita? ¿Está igualitita? Le digo, ¿qué sí? Mira, cómo se concede. Pero con un gusto me lo decían. Escúchame. Es que la gente, una cosa a ver en la tele y una cosa a ver personalmente. Y también sé que preguntan por lo de atrás. También. No, es tremendo. ¿Y cómo está su tarro? También sé. Sí, también sé. Oye, pero su tarro, tú, a ver, a ver, acércate. Lo sé. Es que, Kuto, lo sé. Y después, oye, escucha, pero ¿cuántos años tiene? Como 70. No. Pero ¿cuántos se me han cirugiado? No. O sea, qué sé yo. Pero, Kuto, más o menos imagino porque además. La curiosidad de la gente. Pero, Kuto, yo tengo esta saquita de ahí. A ver. Oye, si la tocas. No, pues, compadre. No, pero yo le digo, ¿cómo va a ser confiación o no? Claro. Hagamos un brindicito. Por los mitos, por las cosas que se dicen de nosotros. Pero, sobre todo. Por la verdad, que es una sola y que existe en ti, como en mí. Y por este día. Yo no tomo, pero digo, ¿por qué no hacer un brindicito? Yo quiero hacer el brindis. Por tu éxito. Gracias. Que Dios y la Virgen María te sigan bendiciendo. Te mando saludos de la mamá príncipe, mamá de toda la familia. Y de todo el Perú. Gracias. Y de todos los peruanos a nivel mundial. Y por la comida peruana. Y por la comida peruana. Que me debes. Espectacular. Te espero ahí en el restaurante, Kuto y dice. ¿Por qué no hemos ido para allá? Lo que pasa es que quisimos que sea acá en tu trono. En tu reino. Y tú por engreírme. Así es. Ah, qué rico. Ahorita se me caen los dientes. Están muy distintos. No, pero ahora qué lindo es poder decir, Kuto, no sabemos cuántos años va a decir esto. Pero decir que tenemos nuestros dientes. Porque a ti y a mí no nos han puesto ninguno. No teníamos para eso. Acá estaba en nuestro dientecito. Una veladita así he tenido que poner. ¿Tú te has tenido? Cuando jugaba me metieron una. ¿Te metieron? Sí. ¿Cabezazo? Un cabezazo. Y tuve que arreglar. Ah, no. Porque mi sonrisa es mi sonrisa donde vaya. Y yo. ¡Te amo! Me acuerdo que Armando me decía. Pase lo que pase, Kuto. Por favor, sorríe. Tu sonrisa dice todo. Y yo estaba así. Pero escucha una cosa más. También tu mirada. Porque cuando llegabas y te parabas y decías. ¡No! Y esa música me asustaba. Y decías. ¡Viene, viene! Yo no sé de qué me asustaba, pero eso era real. Los tambores, los tambores. Aparte que yo gritaba como loco también. Y tú me mirabas. ¡Chincha, chincha! ¡No! ¡Huye, huye! Listo, Chechito. Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe, hermano! ¡Busca esa emoción! ¡Mejor regístrate en IncaVet y siente la emoción de ganar, ganar y ganar! ¡Regístrate ahora y participa por estos permiazos! Y ese año conoces a mi capitán en momentos de universitario de deporte. Al capi lo conozco cuando paso a Gisela en América. Sí, porque lo conozco... Sí, lo conozco cuando lo dice la persona, una bolada. Sí, lo conozco allí. Pero sobre todo recuerdo que lo conozco en Amarish, porque es allí donde él me va a buscar. Yo ya tenía, con mi miedo... Ah, Roberto siempre fue muy inteligente. Ah, él fue ahí. Ah, mira, es como loco, no se entera, Roberto. Si yo te contara, Cuto... Ay, Roberto, esto es un peso. Solo saca ella así nomás, ¡pim! Pero... Casada, pescada, todo, ¡plim! Caí... Mira que no fue en la televisión. Yo estaba en Amarish. Y recuerdo... Y estaba trabajando, tenía... Había puesto Amarish, porque siempre pensé que la televisión en algún momento podía irse. Y quise poner un negocio y trabajaba y salía muy tarde. Y serían como las nueve de la noche y un día me tocan la puerta. Y allí conozco a... A tu capitán. Oye, cuidado que eso no se agarre, no me voy a saber... No sé que se me trabe la lengua. No, yo no... Me da miedo, y encima voy a hablar al capitán. No, no, no. No pasa que este motor es solamente de cerveza, pero... Ah, sí, no, no, también el miedo no sea ni de qué es el motor. Suave, suave. Sí, bueno, y ahí lo conozco. Y luego te conozco a ti. Pero antes pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron. Pasaron cosas. Ese año fue... Él me lleva ese año, ¿no? A tu cumpleaños. No, ya te lleva cuando yo ya... Me había casado, no sé a qué. Pero me había casado. Con tres curas todavía. Tres sacerdotes me casaron. ¿Tres? Que Michi y Roberto no hacen caso a ninguno. Uno. Y me robé. Roberto, ahí me acuerdo que me lleva tu cumpleaños. Fuimos, fuimos, este... Te lleva a la casa. A la casarina. Era mi común. Me de ahí veía corón, güey. ¡Claro! Impresionante. Yo veía el que no se come, yo veía la cosa blanca. Yo primera vez en mi vida que iba a la zona de la casarina. Sí. Y nunca imaginé. Yo hice aquí. Pero impresionante esa vista. Y era una casa, pero... Impresionante. Hermosa. Hermosa casa la que tuvimos, sí. Impresionante. Fue eso. Una hermosa casa. Linda casa. Y además... Porque hay que rescatar todo lo bueno. Roberto y yo no tuvimos un matrimonio lindo, pero un divorcio fabuloso. ¡Fabuloso! ¡En serio! ¡En serio! Bueno, doloroso por lo que pasó, pero nunca peleamos por una lámpara, ni por un vaso, ni nada. Fue todo tranquilo. Y es que nos casamos con bienes separados. ¡Felizmente también! ¡Felizmente! Porque imagínate, encima de todo lo que le pasó, que me vayan a decir, no, perdón, papito, esto es mío. Es que llegamos a esa casa, ¿y por qué lo digo? Yo ya con algunos logros y con una carrera, y él también, él era el capitán de la U, y yo era quien hacía lo Gisela por mucho tiempo. De hecho, él ya tenía un patrimonio personal y yo tenía uno mío. Entonces, obviamente, eso era porque queríamos hacerlo y no porque había un interés mayor o menor en nada. Así que decidimos casarnos con bienes separados. Y para mí fue maravilloso, un milagro. ¿Te acuerdas cuando llegué? ¿Cuándo llegamos? Me acuerdo totalmente, sí, me acuerdo. Que bailes. Es que ¿quién te va a olvidar con ese tamaño? Sí. ¿Quién te va a olvidar con ese tamaño? Un chibolito dentro. Sí, claro. Y yo lo que, mi intención no era bailar, pero ya, ahí me... Tú me haces bailar, ¿no? Yo creo que te jalo porque Roberto me dice. Sácalo a bailar. Sí, sí. Yo tengo siempre esa suerte. Sácalo a bailar. Yo escuche, sácalo a bailar. Pero ¿qué era? La que tú bailabas allá en la UPA. Claro, porque yo sabía. Y ahí la vi a... ¿Cómo se llama? Mariela. Estaba con una minifalda. Tenía más piernas que yo. Claro. Impresionante. Una periodista de aquellas que... Una... Era negra, creo que era la... La... Mira cómo te habrá impresionado. Sí, cómo me hago. Seguro estaba vestida de negro, porque a Mariela le gusta vestir de negro. Sí, sí. Con una... A mí me encanta Mariela. Extraordinaria. Y ahí nos agarramos un bailecito. Inteligente. Ella también está en su mejor momento. Ahí puedo reconocer. Hasta ahorita está en su mejor momento. Ahí puedo reconocer a la gente inteligente cuando puede ser divertida. Mariela es una mujer inteligente y divertida. Y ahí digo, ese es el complemento. Porque si no es ser solamente alguien con grados académicos y con conocimientos, pero si no te diviertes en esta vida. Y Mariela lo ha hecho siempre. Me encanta, me encanta Mariela. Es muy linda. La tengo muy buen recuerdo. Mariela. 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 Tu boda. ¿Cuál? Con Roberto. Ya. Paralizó el Perú. Sí. Desde esa boda, te lo digo sinceramente, a mis 46 años, no he visto ninguna boda parecida a esa. ¿Qué pasa? Ninguna boda parecida a esa. Sí. Fue tremendo. No me invitaron, pero lo vi en la tele. ¿Por qué? Lo vi en la tele. Los peruistas querían matarse para subir la primicia. No sé qué pasó con el capitán. Me llevó para el cumpleaños. ¿Y? ¿Por qué qué pasó? Me dejaron fuera, no sé qué habrá pasado. Puto, perdóname, pero eso sí, ese rollo no tengo nada que ver. Y que yo me quedé piconazo. ¡Qué pena! Pero qué tal boda. Sí, fue una boda muy linda. Linda. Por eso es que he visto ahora una boda, ¿no? Que la chica que se ha casado también, ¿no? Pero la tuya fue una boda. Había, fue una boda linda. Tú también eras ya una figura ya de renombre en la televisión, ¿no? Pero luego aprendería, tú sabes, a elegir todo. En ese momento, es que crecer duele, crecer cuesta. Y yo durante muchos años, digamos, vivía siendo dirigida por todos. Y esa boda, por ejemplo, yo recuerdo mucha gente organizándola. Y yo allí, ya que esto, lo otro. Pero, pero, recuerdo, recuerdo que Roberto no bailaba bien. Me pisó. Este, pucha, qué tremendo. Y recuerdo haber luego ido a la mesa. Y recuerdo haber luego ido a la mesa de los quesos y no conocer a las personas que estaban allí. No sabía quiénes estaban allí, ¿no? No conocía a todos. Entonces, era como medio, medio rara. Una boda linda, pero en la que no conocía a todas las personas que habían ido. Yo no sabía, me sentí que era, que estaba muy niña aún. Estaba muy niña aún. Sí. Pero fue una boda linda. Fue una boda. Hermosa. Hermosa. Todo Costa Verde tuvo personas, mujeres, rubias y vestidas de novias. La revista Teleguía había hecho eso para mi bajada. Todas las mujeres. La revista Teleguía de Augusto Alegre había hecho eso. Fue una boda increíble, pero muy tensa para mí. Muy tenso. Sí. Ay, qué nervios. Pero fue muy linda. Sí. Yo la, en ese momento creo que la viví. Me gustó mucho llegar con mi hija. Me gustó que Enrique, el papá de Roberto, me llevara. Recuerdo mucho a la mamá de Roberto. Fue, si me traslado, fue una linda, fue un lindo momento. Fue un lindo momento. Roberto te tiene, te tiene ley, respeto. Yo, mira, a Roberto es la única, a la única que yo veo que Roberto cuando habla, cuando habla de ti habla con mucho, pero con mucho respeto. Yo lo conozco, Roberto, y no es así cuando habla, cuando habla a la ligera. ¿Qué dice de mí? No, habla con mucho respeto. Sí. Y contó una que cuando fueron su luna de miel... Te vi, te vi, te vi, te vi. Te contó, dale, 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 cuéntale todo. Que llegaron allá a Estados Unidos y lo fue a recoger a su amigo en un carro que parecía... Roberto, claro. Un carro ese que era un... Roberto me ha hecho una. ¿Qué pasa? Que, claro, pero también, por ejemplo, tuvo cosas muy lindas. Un día estuvimos en Estados Unidos y yo estaba mirando una vitrina y recuerdo que luego me compró lo que había en esa vitrina y dije, no, no es necesario, pero también él era así. Y creo que Roberto me tiene respeto porque creo que siempre, y espero poder mirar siempre a los ojos y espero poder decirle a la gente lo que yo te dije era verdad. Lo que yo hice era porque yo quería hacerlo y siento de que siempre me he retirado porque no es que las personas se vayan, tú te retiras también, sin decir nada. Ok. Todo bien, pero Roberto me hizo también, uff, en esa época no me salían canas, pero creo que las primeras salieron allí. Uy, qué bravo. Yo veo que él está... Nunca le he visto a Roberto arrepentido, yo creo que él se arrepiente, ya se va a arrepentir toda su vida por lo que hizo. Yo creo que él no debió hacer esas cosas. Y yo lo veo, yo percibo eso de él cuando lo he entrevistado, ¿no? Que él se siente así, se siente así, se siente... Espero que no se arrepiente y que continúe su vida. No lo veo hace mucho tiempo, pero sí considero de que... A ver, yo quisiera que él continúe su vida, pero la vida debe llegar a enseñarte un día a estar en paz. Un día tienes que aprender a estar en paz. Cómplice de tus cosas, pero estar en paz. Dejar de jugar con la vida. Porque un día juegas tanto que la vida te golpea. Creo que yo logré conocer a Roberto. En el corto tiempo que tuve con él, lo conocí. Sé exactamente por qué él ha hecho tantas cosas, lo sé. Aunque nunca se lo he dicho a él, pero lo sé. Un día le dije, sé más de lo que tú sabes. Y creo saber más de él, de lo que él mismo sabe de él. El dolor me enseñó mucho. Y uno se casa... Para estar siempre con esa persona. No te casas pensando que las cosas te van a ir mal. No te casas pensando en tener una segunda carta. Y yo no la tuve. Entonces, Roberto, en su momento, y esa separación tan abrupta, fue mi cable a tierra. Allí empiezo a entender que no le he ganado a nadie. Allí. Que no le había ganado a nadie. Porque, gracias a Dios, pude vivir mi época de dolor. Porque quedé como muy adolorida. Y fueron cerca de tres años, más o menos, en los que yo solamente me había quedado enganchada con la idea del matrimonio. Y aunque me dijeran de que tenía que reanimarme, no podía hacerlo. Entonces, esa historia me enseñó. Esa historia construyó a una nueva Gisela. Y esa nueva Gisela... Era mucho más sensible que la anterior. Si la anterior había sido sensible, esta que aparece, se hace aún más sensible. Y puede entender, ¿no? Y disculpar, y entender, y perdonar, y ya está. Ahí está, sí. Vamos, Terex. Dale. La que quiera. Es inevitable. Dale, dale. A Magali Medina, a la señora Magali Medina. ¿Cómo la consideras? Tu rival, ¿qué significa en tu vida? No, no puede ser mi rival porque no hemos tenido el mismo amor para nada. No hemos tenido el mismo horario, no competimos, no es eso. Creo que es una persona dedicada al mundo del espectáculo, que habla de lo que quiere hablar y ya está. No considero nada más allá de eso. Creo que es una persona que además ha trabajado también por lo que tiene y eso está bien. Si ella está bien, no considero, no la considero enemiga porque eso sí sería mentir de mi parte. Es alguien que está allí, ¿no? Acá entramos en la etapa que cambia mi vida. A ver, ¿cuál? Cuando llegué a tu programa. El Gran Show. El Gran Show. ¿Qué lindo fue? ¿Qué lindo fue? No voy a cansarme de agradecer, sinceramente. No solamente a ti, sino a ese gran equipo que realmente me hacía sentir una persona totalmente especial. El trato impecable. El hecho de haber participado y que nunca imaginé estar en esa pista de baile. Lo hiciste maravillosamente. Que intimida bastante. Te pude llegar a cuartos. Lo disfruté mucho. Mi familia, las personas que van al restaurante, te cuento, familia se entera. La señora me dice, Kuto, cómo me encantaba, cómo bailabas, cómo le decías a Gisela. ¡Huye! 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 Fue una temporada hermosa. Una temporada muy hermosa. Y siempre serás bienvenido a esa pista. Pero se siente muy bien como equipo saber de que hay una persona que la pasó bien y que tú lo dices. Eso habla de ti, Kuto. No habla de nosotros. Eso habla de ti. Eso habla de ti. No, y agradecerte porque cumpliste también uno de mis sueños. Nunca me imaginé que llevaras a mi mamá, la mamá príncipe, como le decimos de cariño. Sí, sí, sí. Cuando yo la vi sentada ahí en la tribuna, y yo todavía tengo esa foto cuando la recibo, porque yo siempre le doy su besito a ella, le di gracias a Dios porque Dios... Ella lo vio. Vio a su hijo allí. Ella vio a su hijo en vivo. No lo vio en la tele. Sí. Si no, me vio ahí y ustedes lo hicieron posible. Así que... Es hermoso. Esa etapa va a quedar en mi corazón. Y de ahí empieza el 2000... A ver, ¿cuál? En el 2017 empieza mi restaurante. Sí, pues, es cierto. Por intermedio, porque gracias a... Qué buena idea tuvieron. Sí. Es que la agarraron en el aire. Sí, la agarramos. La agarraron en el aire y como familia agarraron en el aire y dije, ok, ¿por qué va a terminar acá la historia? Que continúe porque la gente quería verte, la gente sabe de la buena sazón de tu familia, yo lo sé. Y quiero ir al restaurante, así que ya iré. Quiero ir de verdad porque ustedes me gustan y porque me encanta la comida, la comida que hacen. Bueno, por lo menos la que probé ese día, allá en Chincha. La disfrutó Michelle Alexander, la disfrutó Carlos Cacho, la disfruté yo y la hospitalidad Chinchana. Y para terminar, agradecerte porque tuviste un gesto también que realmente no tengo palabras para agradecerte. Cuando vine con un grupo de muchachos del Callao. Oh, sí. Por el tema, que fuiste madrina, te cogieron madrina para la campaña de la paz. Sí. En todo el Callao. Que después fui al estadio. Sí, fuiste al estadio. Y para qué, la gente contentísima y eso dice mucho de tu humildad, ¿no? Así que lo quería dejar de pasar esta oportunidad. Eso dice de lo bien que la paso con ustedes y lo bien que también le ha pasado aquí. No sé si todos somos igual cuando las cámaras se apagan. No sé, incluso si yo soy la misma. Pero sé que cuando estoy con una cámara prendida, con gente como tú, la paso tan bien. Gracias, Kuto, por estar acá y por engreírme de la forma en la que siempre me engríes solo mirándome. Sí, de verdad. Siempre me, yo siento que siempre es como que, uy, ahí está Kuto y se siente bien. Solamente en la pista te tengo miedo. Te tengo miedo, es verdad. Pero luego siento que, nada, me vas a cuidar. ¿Tus mejores amigos en la televisión? ¿Mejores amigos? La primera amiga, Teddy Guzmán, en la televisión. Y luego tengo, ay, un montón de inmigrantes, me van a matar. En la televisión creo que también productores han sido muy amigos míos. Muy amigos míos. Más que no hombres, tengo amigos productores con quienes he hecho como un, como un unión muy fuerte. ¿A quién admirabas en la televisión? ¿A quién admiraba? A Osvaldo Catone. Y a Regina Alcover. Me parecen lo máximo. Osvaldo, es decir, me parecen, siempre me parecieron lo máximo. Gran pareja. ¿El equipo de tus amores? Dejé de tenerlo. Mentira. ¡No! Con lo que me han hecho, con lo que me han hecho, dejé de tenerlo. Ya soy peruna más selección peruana. ¿Con quién te gustaba compartir camerinos? ¿Con quién me gustaba? He compartido camerinos con Betino Neto, he compartido después camerinos con Annalie y luego ya no, luego toda la carrera ha sido como sola por la logisela. ¿Con qué profesión soñabas de chica? Quería ser abogado y luego supe que me gustaba hacer negocios. Me doy cuenta de lo que falta y me gusta ponerlo, entonces me gustan los negocios y quería ser abogado. Pero finalmente donde fluyo mejor es en las comunicaciones. ¿Qué director o productor te marcó en tu carrera? Los Guille, Fernando, Guillermo, los Guille me marcan mucho, me marcan. Efraín Aguilar hace una primera parte, pero luego los Guille marcan mi carrera. Y luego Osvaldo Catone me enseña de una disciplina que a mí me cae perfecta. Es decir, compartíamos disciplina cuando yo estaba en el teatro con él. A las cinco de la tarde tomábamos el café, por ejemplo, y la disciplina teatral me fascina. ¿Tienes una cábala antes de salir a tu programa? No, pero sí oro y me encomiendo a Dios. ¿Y esa? Esa es padre, esa digo en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Es como si hacemos los futbolistas, hacemos así. El padre, del hijo y del Espíritu Santo. Algunos creían que era una cabra. Digo en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Y cuando me tocó acá digo, vamos señor. A veces le digo, señor, ponte al frente. Un compañero así de tu época que era cabalero, digamos. Un actor que tenía en la mente que... De cábala no, no recuerdo. Pero por mucho rato, casi siempre lo invitaba a Lucho Cáceres al programa. Lucho es amigo mío y es alguien que siempre invitaba para reírme y poder entrar riéndome. Entonces incluso alguna vez ha hecho como un detrás para mí. Me hacía bromas detrás para que yo pudiera ir fluyendo. Y compañeros, aquí pues tengo muchos y muy buenos recuerdos. Cristian Rivero, bueno, muchos. Muy buenos recuerdos. Tu momento más feliz en la televisión. Ahora este. Ahora este. Lo disfruto siempre. No tengo uno. No tengo uno. Pudiera decir que fue el día que salí en Alo Gisela. Pero también diría, y el día que dije la primera frase. ¿Y dónde queda el día que bailé a toda máquina? ¿Y dónde queda? Entonces yo disfruto estando entre la gente. Y disfruto estando frente a una cámara. Es mi mejor. Paso momentos espectaculares. ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña en la televisión? Quitarme una pestaña. Creo que fue mi mejor hazaña. Quitarme las pestañas en 1987 cuando empezó el programa. Y dije, y confesé que no eran mis pestañas. Que usaba pestañas postizas. Y estaba llorando porque entraba mi hija. Creo que fue mi mejor hazaña. Y creo que otra hazaña que tuve fue decir. No tengo esposo. Soy madre soltera. En su momento era toda una hazaña. Porque aquí se escondía el hecho de ser madre soltera. Sí, era terrible esa época. Sí, 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 sí. Y entonces dije, bueno, así soy. Esto es lo que soy. ¿Qué música te gusta? A ver, de todo. Me gusta desde Bigueta hasta lo último de Shakira. Me encanta la música de Michael Jackson. Pero una buena música criolla me pone y me pone de todas maneras. Me gusta guitarra y cajón también. Es decir, a mí me gusta la música bien hecha. Creo que de Bigueta hace una música espectacular. Creo que Shakira, Shakira sobre todo, es un genio. Creo que Michael Jackson fue de los grandes. Me gusta mucho la música de los Beatles. Me gusta Madonna. Me gusta Rose Seward. Es decir, me gusta la música. Me gusta la música clásica. Pero también me gusta el rock. La única música que no me gusta, digamos, de repente es el rock más pesado. No la disfruto. Pero lo demás, la música per se me encanta. Soy muy musical. Y no creo que solamente una. Si hay cajón guitarra, voy a intentar agarrar las cucharas y me va a doler los dedos, pero la voy a intentar. Pero la voy a intentar. Ahí está. Ok. ¿Te animas a decir un grupo musical que se te viene a la mente? Un grupo musical que te gusta. Rose Supply me gusta. Un tema musical que te identifica, que tú lo escuchas y se te es mío. Hay uno que te ponían siempre que va a ir. No, no, no. Normalmente no me lo han puesto porque a veces me conocen, pero creo que hay una canción que se llama Don't Go Breaking My Heart. No sigas rompiendo mi corazón. Mira la canción que me empezó a gustar cuando era adolescente. Y hasta ahora no la superan. Digo, es una buena canción de Elton John. Fui a verlo. Si está Elton John, voy a ir a verlo siempre. Creo que hace una música extraordinaria. Y esa canción me gusta, pero tengo muchas. Pero tengo muchas. Si voy en el carro, ya te digo, pongo desde De Vigeta hasta Camilo, que también me encanta. De todo un poco. ¿Cantas en la ducha? No, no canto en la ducha. No, en el carro sí. En la ducha no. Mira, mira lo que me... Soy media concentradita, no te digo. En la ducha voy pensando más bien lo que hago. Voy planeando mi día. Me voy rascando y voy planeando mi día. Pasando el jabón. ¿Tú cantas? Yo no. Ahora en ti, ahora en ti, el jabón debe durar menos. Tienes largazo. Tienes largazo a mí. Un metro de metida. Un jabón me dura, pero un año. A ti, pucha, en un ratito te acaba. Qué bestia. Y tú llegas a poner el pie acá en la ducha, o sea, te lo levantas, no. Claro. ¿En serio? No, porque yo estoy parada y yo hago esto y plume. A ti me encanta porque me gusta... Pero tú no. No. Tú no llegas. No llegas. A ver, párate. No llegas. Después, ¿cómo vas a poner a ver tu pie? Levántalo, agárratelo. Y te lo lavas acá. Cuidado que te caes. ¿Te lo lavas? Porque yo sí me paro. Tú no eres largazo, puto. Eres una cosa inmensa. No, no, no. Yo sí, en la ducha no hago más que me voy haciendo esto, me baño y voy pensando, tengo que llamar acá, tengo que hacer esto. Entonces no canto en la ducha. ¿Te gusta el karaoke? No tanto. Pero tengo una amiga acá que sí. No me gusta tanto el karaoke. Me gusta más hablar. ¿Alguna vez saliste en uno de tus programas con traguito? No, porque no sé tomar. Pero me gusta, por ejemplo, hace rato, hubiese dejado acá mi copa porque me agarra y de repente hablo tonterías. ¿Qué sería con lo que yo hablo? Tomar ya que sea un loco. Un loco en pantalla. No. Sí. Y además en mis programas puede pasar cualquier cosa. Imagina que yo hubiera tomado un trago y entres tú. Uy, pero si yo tenía que correr contigo. No, Kuto. Porque siempre, sí te lo dije en serio, ¿no? Yo sentía miedo que te me pegues porque cualquiera tiene miedo. ¡Corro! Kuto. 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 Y también a Kuto. Kuto. Pero no, Kuto. De verdad. O sea, no cualquier mujer va a decir. ¡Ay, ya! Que venga Kuto. Yo entraba un poquito poseído, un poquito sazonadito. Entraba también yo porque tenía que haberme valor. Y por esas historias y esos mitos que hay, uno se asusta y dice, no, 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 Kuto, no te acerques, claro, no, no, no. Con la venia de tu esposa, por supuesto. ¿Qué hobby tienes? Me gusta la lectura. Me gusta caminar muchísimo. Me encanta caminar. Me encanta caminar. Me gusta leer. Y me gusta estar entre amigos. Muy poquitos. Es mi gran hobby. Pero muy poquitos. No me gusta ir a fiestas, pero poquitos amigos, sí. Me encanta preparar cosas, servir. Me gusta disfrutar, pero entre pocos. ¿Quién es tu inspiración? ¿Quién es mi inspiración? No sé. No sé, todos los días encuentro que... ¿Que puedo hacer algo mejor? Creo que normalmente uno dice, quiero ser lo mejor para mis hijos, para mi nieto, para mi mamá. Pero la verdad es que hay días en los que, como cualquier ser humano, no quiero hacer nada. Hay días en los que me quiero quedar en la casa. Hay días en los que me siento sola. Hay días en los que me siento súper acompañada. Hay días en los que me siento feliz. Paso por muchos estadios, seguramente como muchas de las personas que nos ven ahora o van escuchando esto. Entonces, mi mayor inspiración la encuentro todas las mañanas cuando hago, cuando medito en la palabra de Dios. Para mí no ha habido. Y no quiero que esto se tome como religión o cucufatería, porque cuando lo toman así es porque desconocen de la vida espiritual. Y yo lo acepto. Y acepto las bromas y lo que quieran. Pero quizá a alguien le interesa ahora escuchar que mi motor no está aquí. El motor está muchas veces aquí y eso es lo que tengo que limpiar mi mente y volver a empezar cada día. Y esa limpieza no es fácil. Nunca fue fácil, ni ahora ni hace dos mil años. Estamos en la tierra y aquí yo necesito sentir que puedo conectarme con Dios y empezar. Si estamos casi terminando la entrevista, he vivido una vida en la que he tenido de todo un poco. Conozco un poco de todo. Conozco de pobreza y de riqueza. He volado atrás en un avión como adelante. He bajado a la volada de los micros como se me ha abierto limosinas. He subido a un yate y sé que el pequepeque en Pucuzana me cuesta un solo dos soles. En todos esos momentos, cuando no he tenido a Dios, me he sentido sola. Con poco o con mucho. He vivido en los dos lugares. Sé que necesito a Dios. Y eso no tiene nada que ver con que yo sea mejor o peor. Tiene que ver con que yo lo necesito por la equivocada que puede ser mi mente. Entonces, a él le agradezco y quería decirte que el otro día preguntó Beto lo que era la fe. Y la fe es la certeza de lo que esperas. La convicción de lo que no puedes ver. La certeza de lo que esperas. Eso es. Así lo dice la Biblia. Y si algo quiero hacer de aquí para adelante y en este tiempo que tengo, es poder decirle a otros que ninguno, ni tú ni yo, somos distintos a los demás. Tenemos errores, aciertos, nos sentimos solos, nos sentimos acompañados, disfrutamos. Pero no soy más ni menos que nadie. Y nadie me ha podido hasta ahorita hacer sentir menos ni más que otros. Así que eso es lo bueno. Así que mi inspiración viene de arriba. De él nada más. Gloria a Dios. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? A mí me encantan tus ojos. Gracias. A mí me gusta... A mí me gusta mi boca. Creo que mi boca... No sé qué parte me gusta. No sé, creo que... No sé. Me gusta también mi piel. Me gusta... Me quedo con los ojos, la boca. No es que me guste mucho tampoco, pero ahí está. Es lo que hay. ¿Eres la que se vaya rápido o se toma su tiempo? Muy rápido. Tres minutos. ¿Tres minutos para...? Tú media hora, yo tres minutos. Si me baño... Yo me baño todos los días. ¿Qué tanto me voy a demorar? Me voy al gimnasio, regreso, me baño otra vez, me baño dos veces. Y el cabello, tengo cuatro pelitos, así que me lo hago rapidito y salgo. ¿Qué palabra te describe? Constante, tenaz. A veces me digo para. Soy bien... Ay, mucha mirada que me ha hecho, ¿viste ahí? Bien, ahí. No entiendo por qué no sonado para. Sí, creo que tengo... Creo que cuando me dan una misión hay que cumplirla. Y eso me gusta de mí. Eso me gusta. Pero también... Sí, de repente tenaz me define. De repente. ¿Quién ha sido tu amor platónico? Ay, que cómo se lo digo. Bueno, no importa. ¿Qué es tu amor? Ay, Dios mío. ¡Chayá! ¿Chayá? Sí, chayá, ya. Pero me encanta su esposa. O sea, no tiene nada que... Claro, no. Lo voy a hacer yo con mis sentimientos. A mí me preguntan... ¿Llego platónico? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo que no te han dicho? Armando, ¿no lo has dicho, Armando? ¡Armando! Lo grito a los cuatro vientos. ¿En serio? Sí, sí, siempre lo digo yo. Sí, hay algunos que me programan a la fe y cuto que también te han mencionado también. Varios. ¿Quiénes? Qué vergüenza. Sí. No, qué vergüenza. Por favor, respeto. Bueno, no sé. Pero bueno, chayá. Chayá. En una noche romántica, ¿qué prefieres? ¿Cerveza, ron, whisky, pisco o vino? Pero no tomas. No vino. Vino de todas maneras. Vino de todas maneras. Una noche romántica, sí. Imagínate cerveza. Sale un hipo y... No, te pases. ¿Cómo vas a ser? No. Te sale un chanchito. ¡No! No, no se pasen, pues. No, un vinito, un vinito. Ya. A ver. ¿Qué más? ¿Cómo te gusta dormir en verano? Ahorita. ¿Cómo a ti? Igualito. Ya. Está bien. A ver. ¿Qué más? Y cómo... A ver. ¿Cuál ha sido el lugar más entravagante que hayas hecho el amor? Todavía no lo he hecho. No, no se te trae. Todavía. ¿Extravagante no? Pero dame dos días y te cuento. ¿Qué artista te parece el más guapo de todos los tiempos? ¿Acá en Lima? No, a nivel mundial. De todos los tiempos. Uy, no sé. Uy, de todos los tiempos. Brad Pides se ha puesto muy bonito últimamente. Se ha puesto guapo. Clooney podría ser. No sé, me gusta, pero no sé si para mí serían lo más... De repente sí, Clooney. De repente sí, por lo fuerte. Me gustan los fuertes. La última. ¿La última? Un deseo. Y terminamos esto. Un deseo. Hay tantos. Un deseo. Oh, uno solo. Uf, uno solo. A ver, ¿qué pediría? Que esto se repita. Hay tantos deseos grandes que de pequeños en pequeños debemos ir. Que esto se repita. Un deseo que podamos unirnos. Y el deseo más importante y el que más me preocupa, que la gente pueda saber quiénes son. Y que los comunicadores podamos enlazarnos con el público. Que los comunicadores podamos enlazarnos y no pelear. Que los comunicadores entendamos que no nos miden por audiencia solamente. Que hay una medida mayor, que es la conexión. Es cómo conecto con otra persona cuando esa persona también me puede necesitar. Me encanta saber que en su momento a lo Gisela y otros programas que he hecho pudieron ayudar a otras personas. Esa es la idea. Entonces, si algo quiero que quede es que la gente pueda entender quiénes son. Que la gente descubra qué es lo bonito que tiene. Y que la gente agresiva se cure. Porque detrás de cada persona agresiva y que agrede, hay niños muy dolidos que han sido agredidos. Tocados por sus padres. Golpeados por sus madres. Violados por sus abuelos. Y una persona así, o violados por sus propios padres. Una persona así solo se dedica después a agredir. No nos preguntemos por qué es así esa persona, sino qué estoy haciendo para que esa persona entienda que el cambio real empieza por uno. Que soy yo quien me tengo que curar para poder hacer que todo lo demás aparezca y aparezcan cosas bonitas. Gracias. Gisela, yo quería, para terminar, mi gente de la fe de Kuto, agradecerte con todo mi corazón. Déjame besar tus manos. Gracias. Realmente estoy muy feliz. Antes de venir acá a entrevistarte, le pedí a Dios que me dé esa tranquilidad porque he estado nervioso. ¿Te ves como Roberto? Sí, sí, sí. ¿Como Roberto? No, no, como Roberto. No, Roberto, te voy a estar nervioso. Mi sentimiento es totalmente diferente. Es un sentimiento de gratitud por lo que tú eres como ser humano, lo que has logrado en la televisión. Bueno, sé que Dios te va a seguir dando muchos años de vida para que sigas llegando a todos los hogares y ayudar con un granito de arena, ¿no? Y yo creo que lo importante es seguir los mandamientos que dice Dios, ¿no? Cuando uno sigue los mandamientos o trata, porque es difícil, no es fácil la vida, no hay tantas cosas. No, no. Pero Dios es testigo, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que podrán hablar, podrán decir muchas cosas, pero esta entrevista va a quedar en la inmortalidad. Va a quedar en la historia y quería agradecerte. Y si va a quedar entonces, acuérdate de esto, si me muero antes que tú, vas a decir lo siguiente. Es que fue súper feliz, conoció el amor. Y si tú mueres antes que yo, ¿qué voy a decir? Yo voy a decir que fui recontra feliz, que Dios me dio esa oportunidad de poder ser cuto, Guadalupe. Siempre, simple, nada más. Cuando sea cuto, todo va a ir bien. Y acuérdate también algo, que lo que te dije en el programa es verdad. Yo te quiero, me caes súper bien. Y yo te amo a ti. Me encanta tu familia, gracias. Yo te amo a ti, gracias por todo. Gracias. Así que ya saben, mi gente, la fe de cuto, este programa va a dar mucho gusto. Un aplauso para cuto, porque la fe es lo más lindo. La fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida.